Hola, ¿cómo están? Soy Livia Brito y hoy les voy a explicar todas las expresiones cubanas que me encanta usar y qué significan. Ok, tú no me calculas, es como... tú no sabes de qué tanto soy capaz. Es como, cuidado porque tú no me calculas. Me sacaron un sable es como me sacaron un susto, o sea, no me esperaba eso y no inventes. Es un quemado es... se puede usar como para muchas cosas, por ejemplo, ya empecé a hablar como cubana. Cuando sabes mucho de un tema y te dicen, no, estás quemado, estás quemado, o sea, que estás como volado, como que sabes mucho, aprendiste muchísimo y sacaste 100 en el examen. Voy a coger un 10, es que estoy extremadamente cansado y voy a coger un 10, voy a descansar 10 minutos. Pues literal, la expresión lo dice, salió disparado porque algo no hizo bien, algo lo asustó, algo estaba huyendo de algún problema y salió como el perro que tumba una olla y sale disparado. Uy, esa es buenísima. Amaneció con el moño virado, me lo decía mucho mi mamá, me decía, mi amor, amaneciste con el moño virado y es que amaneciste enojada. Es como, híjole, ni le hables porque estás enojadísima. Uy, ese es bueno. Tremenda pastilla es cuando un hombre o una mujer es muy guapo y te dicen, no, estás con tremenda pastilla, no, lo que te llevaste fue coquito con mortadela. Estás hecho un maceta es que tienes, tienes varo, estás hecho un maceta, tienes para llevar y para, no, ¿cómo era? Tienes para comer y para llevar. Ay, me hacen hablar cubano. Es como una expresión, como, se usa para tantas cosas, como, o sea, cuando te sorprende algo y algo está muy bonito, dices, no, acere, eso está tocado, que está muy lindo. Este, puede ser para dolor, ¡yo! ¡Qué clase de dolor! O te das en la, en el pie o algo. Y puede ser para, ¡yo! Yo quería eso, ¡yo! Como desilusión también. Voló como Matías Pérez. Matías Pérez, o sea, si era un señor que volaba en globo y entonces un día estaba haciendo, este, probando su globo y se desapareció. En Cuba fue súper famoso y voló, 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 voló y nunca aterrizó y el señor, pues se perdió. Así es cuando, cuando alguien se pierde y nunca más lo vuelves a ver, es, voló como Matías Pérez, ¿quién sabe? Estás muy lento para tu edad y para tu peso y esa sí la uso mucho en el foro. Cuando estoy grabando y se tarda mucho para, para empezar y dar acción, le digo, ¡Chucho! Estás muy lento para tu edad y para tu peso, ¡mijo! ¡Vamos!